Boom, boom, bien, me exhortai, don't fuck with me Wow Bienvenidos banda a un nuevo video Gente que le gusta El MTB Y gente que le gustan los videos por la ciudad Y gente que le gustan los videos Les vamos a mostrar Cómo sobrevivir en la ciudad Un tutorial Que no está de más Cómo aprender a saltar Y de esta manera evitar que te atropellen Obviamente El mejor truco para que no te atropellen Es siempre ir en el sentido Real que te toca Aunque como les mencioné en algunos videos Pues eso no siempre te garantiza Que no te vayan a atropellar realmente Otro truco que funciona bastante bien Para no morir Es usar el casco Así que si tienen casco Siempre úsenlo al salir Bien, es primordial siempre saber Saber de qué lado tienes que saltar Derecha o izquierda Siempre hay un lugar con el que te vayas mejor En mi caso saltar a la derecha Siempre me ha ayudado Pero hay gente que se le va a acomodar Mejor la izquierda Entonces El tráfico no va a parar Si te ven en la bicicleta Por lo general No te van a respetar Quizás si usas luces Puedas ser más visible Pero no del todo Así que A veces simplemente No te van a ver Incluso ni por los espejos Y si algún carro Se te cierra Lo que tienes que hacer Es brincar a la banqueta Justo ahora ¿Y cómo vas a hacer eso? Pues Hoy te lo voy a explicar Y pues Para eso decimos Venir a una de las calles Más Salvajes De Guadalajara Donde la vida no vale nada Como dice la canción De José Alfredo Jiménez Que mejor lugar Para poner Nuestro instinto A prueba Bueno banda Para saltar Es igual Como les decía En el BMX Lo que tenemos que hacer Nosotros es Jalar Levantar la bicicleta Y Una vez que levantas La bicicleta Encoges las rodillas Al encoger las rodillas La bici se va a hacer De esta manera Bien En cuanto Ustedes levanten Las rodillas La bici va a quedar De esta manera Para mantener El impulso Del boni Nosotros tenemos Que estirar los brazos Lo más que podamos Entonces al estirar Los brazos La llanta delantera Se va a levantar Un poco más Y esto va a ayudar A que brinques Cualquier obstáculo Y sobre todo A que la llanta trasera No se te quede abajo Ya que Es el error Que cometen Más frecuentemente Cuando quieren aprender El pony hop Que levantan La de adelante Pero no se les levanta La de atrás Entonces lo que tienen que hacer Es levantar Encoger las rodillas Como si pegaran Un salto Y estirar los brazos Para que La llanta trasera Los siga Por un breve periodo De tiempo Mientras caen Aterrizan Y siguen con su recorrido Lo que necesitas Para hacer el pony hop No necesitas nada más No necesitas remedios mágicos No necesitas Abrocharte los pedales No necesitas nada más Así que Esto sería lo básico Y Lo único que queda Es hacerlo Constantemente Constantemente Constante Una y otra vez Y Ahí está la magia Del boni ¿No? Como les Les recomendé Anteriormente Que lo hicieran Primero Empezando en banquetas Pequeñas Este También pueden jugar Con los cambios De la bicicleta Ponerlo En el disco En el disco Donde quede más ligero El cambio Entonces cuando ustedes Den la pedaleada Hacia adelante La llanta se les va a levantar Como de caballito Y Cuando la llanta delantera Se levanta Ustedes se apoyan Con esa llanta delantera Pueden usar el freno Si quieren Y se apoyan Y se van hacia adelante El error más común Que cometemos Es saltar mal Podemos abollar el cuadro Destruir el avance Así que tenemos que saber Bien de que lado Saltar Les recomiendo Obviamente Que empiecen Poco a poco Poco a poco Poco a poco Un obstáculo Pequeño Luego otro mediano Luego otro grande ¿No? No se quieran ir Con todo Al obstáculo grande Porque pueden Dañar la bicicleta ¿No? Y les va a salir Bastante caro Así que Y bueno En lo que a mi respecta Para hacer un buen salto Hay que conocer Bien tu suspensión Hay que hacer Varias pruebas Empezar con Bardas pequeñas Ya que Si es una muy grande Puedes Darle un buen golpe A tu cuadro Lo puedes abollar Entonces no va a estar chido Si tu cuadro Es bastante caro Que lo golpees Lo ideal es empezar Justo hay una banqueta Muy pequeña Como pueden ver La he brincado Sin problemas Entonces La idea es esa ¿No? Que empiecen Por pequeñas banquetas Que conozcan La suspensión Si su cuadro No tiene shock Es un poco más fácil Hacer el salto Ya que la suspensión No les va a tragar El impulso Pero Primero hay que entrar A la bike shop Bien pues Vamos a ver Que piezas hay por acá Vamos a comprar Algo por aquí Y pues bueno Aquí ya estamos Haciendo uso Correcto De la ciclovía Ahí viene un carro Pues bueno Como se dieron cuenta No me vio Y eso suele suceder Muy seguido Como les digo La ciclovía Realmente no te garantiza Nada De seguridad Si te da un poco De seguridad Obviamente Pero no es 100% ¿No? Y bueno El tipo fue amable Me dejó pasar Se dio cuenta Pues de que el error Fue de él ¿No? Pero en ocasiones La gente Si se encabrona Te echa el carro Entonces en esos casos Es cuando Es importante Maniobrar En este caso Yo usé el freno Porque realmente No vi que fuera Tanto peligro Porque yo lo alcancé A ver ¿No? Alcancé a ver Que iba a salir Pero bueno En otras ocasiones El instinto También les puede ayudar Bastante Entonces si combinan Su instinto Con un buen salto Pueden obtener Un resultado Como este Que les puede ayudar ¿No? Un pequeño camión De la Coca-Cola Usando la ciclovía De estacionamiento Eso es normal Es muy normal Ver ese tipo de cosas Aquí en México Pues bien Lo que voy a hacer Ahorita voy a tratar De subir estos escalones De Bonnie Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Descenso Yeah Bitch Y pues bueno Van Algo que tenemos Que tener en cuenta Con este tipo De bicicletas Es que Por lo general Yo recomiendo Que el shock Este muy tenso Este Obviamente aquí Ustedes le dan El ajuste En caso de que usen shock Usenlo lo más rígido Posible Para la ciudad Y También en la tijera Les recomiendo Que este lo más rígida Este Si quieren amortiguar Un poco Solo abranlo Pero yo les recomiendo Que este lo más rígida Posible Para poder saltar Casi En la ciudad Tiene que estar Un poco rígida Este De todos modos Les va a dar Un buen rendimiento Como pueden ver Yo saltaba Y la suspensión O el shock Tragaba un poco El salto Si ustedes usan El cuadro rígido Va a ser más fácil Para ustedes brincar Porque no van a tener Este problema aquí Y Para los que tienen shock Pues simplemente Aprendan a usarlo Brincando Como lo hice al inicio Dando Saltos Pequeños saltos Pequeños saltos Y después el bunny hop Para que El cuerpo Se acostumbre A la bici Se acostumbre Al shock Y ustedes cuando tengan La posibilidad De saltar En el momento Que el shock Les de el regreso Ustedes Hacen el bunny hop Saltan Y Pues brincan Cualquier obstáculo Que tengan enfrente Bien Lo importante En mi bicicleta Es tener un poste corto Esto también puede ayudar Bastante Para que ustedes tengan Un mejor bunny También Por acá Está el asiento Que lo he tumbado Más de lo normal Acerca ese camarógrafo Lo he tumbado Más de lo normal Para Para en este caso Cuando yo salto No me pegue Y bueno Estas son algunas recomendaciones El asiento Bajarlo un poco Y traer un poste corto Ya que a veces La potencia Que es muy larga Dificulta un poco Cuando jalas la bicicleta Y pues bien banda Este ha sido el tutorial Del día de hoy Espero que les haya funcionado Espero que les sirva Espero que este video Salve Muchas vidas Y bueno Pues el plan acá Siempre es Apoyarlos Y darles algunos Buenos consejos ¿No? Para sobrevivir En las calles Simplemente Aprendan a saltar bien Y van a poder moverse Con su bicicleta A todas partes Y pues Eso les va a abrir Un mundo de posibilidades ¿No? Así que Si les gustó el video Suscríbanse Al canal Va a estar chido Porque vamos a estar Haciendo más videos De montaña Estamos pensando Hacer un tutorial De 180 Así que Si este video Llega a las 5000 likes Lo vamos a hacer Denle muchos likes Y también Los comentarios Son importantes Si tienen algo Que decir Díganlo Que eso nos ayuda A mejorar Que eso nos ayuda A mejorar Siempre ¿No? Chido Boom bitch ¿Qué onda banda? Pues también Los quiero invitar A que se metan A la tienda En línea Tenemos gorras Snapbacks Tenemos Playeras Bastante cool Aquí del canal Ya saben El logotipo oficial Un Raiders Team Para que sean parte Del equipo Entren Abajo En la descripción Va a estar El link De la tienda En línea Hacemos envíos A todo México Por ahora Pero también Esperamos hacerlo Algún día Al resto del mundo ¿No? Entren a la tienda Comprense algo chido Y apoyen el canal Boom bitch De la tienda K